a los niños mira qué belleza ven dame un parejo para mí, mira qué belleza original también original ay, pero van a andar lindo los niños va a tomar un bote que lo que tú dices mira, va a estar así calado eh dale pobre cara, tú sabes voy a hacer un poco de ejercicio ahora para ejercitar el músculo mira, que está en medio dejo y quieres ejercitar los brazos ahora veo súbele papi y métele peso, métele libras métele dólares, dólares, dólares dólares métele dólares no, esto no es feliz aquí no tome en vicio 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 igual a batería hay con tu vicio dale patrón espócame ahí ingeniero ese ingeniero ese ingeniero está pegado ahora mismo en el gobierno de Pastros Mutina, no es no uy métele libras métele libras hace un poco de ejercicio tú sabes porque quiero competir con la competencia porque no hay competencia en la competencia que nosotros yo voy a hacerle ejercicio porque me quiero poner bonito me quiero poner peluche métele libras métele libras métele libras métele libras ay me tengo que lo estaba cerca al lado métele libras métele libras métele libras wow qué rico hace ejercicio en dólares el dólar el dólar el dólar el dólar es que nosotros no vendemos vaina con corte nosotros vendemos lo que es purina de usa eso es usa wow qué rico huele huele a usa ahí métele libras métele libras métele libras métele libras ahí está el fondo patrón métele libras métele libras métele libras métele libras patrón botí máxima de los minas tú sabes doble cara así ahora sí ven doble cara grábalo ven doble cara graba ahora graba doble cara graba doble cara graba hace mucho ese yonda el 12 más vendido que hay todos los hay desde el 7i al día de hombre al día de hombre pero americano porque ustedes saben que hay diferentes marcas de carros tú compra el que te convenga pero a la gente le gusta onda y le gusta coyota y a patrón botí como le gusta usa americano mira qué rico uy hay que pagar un pasaje poco detrás de lo que se mira eso es su último y traerlo en maleta mira y en avión uy a dinero mira ahora el ingeniero lo mejor el ingeniero el ingeniero el ingeniero usted sabe que hay diferentes tipos de alambre hay alambre chino chino japonés americanos europeos pero cuál es el mejor de estos tipos americanos ah miren entonces eso es patrón botí te lo voy a dar a grabar ven me lo huye ayúdame ahí ayúdame 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 tú sabes por qué le hago eso porque pesan mucho porque son gringos son gringos no son de cartón son gringos usa ayúdame 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 una puertita mira doble cara del 7c para los niños porque hay pilas de tigres que se ponen en unos tenis y se olvidan del muchachito y el muchachito para cuándo párbaro la quedaste tú la queda la mami chula tuya para que no te la laquee otro y la queda el bebé y deja de sufrir y deja de sufrir que tú sufres mucho para de sufrir pero hay una iglesia que hay ahí en la duarte que se dichaba para de sufrir hay engañan a la gente o sea que tú para de sufrir porque tú todo esto sufres si vengan vengan ayúdame aquí hay otro lado meter más tenis meter el madico 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 hay chiquitín hay niños y el tío de todos los años meter el pan de disco hay menor ahhh ahhh ven ahhh 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 es que soy gringo papi pasa mucho por eso es que pesa uno dos ay mía daleete tres cuatro espérate espérate una pantalona dale bajalo dale bajalo agarre bien juye wow es huesazo es que eso pesa mucho porque eso es gringo papi eso es el cartón eso no es mentira por eso tenis mira vienen con su tosai adentro y no he pegado el tosai mira mira los vehículos americanos vienen con bolsa de aires te lo haciendo apagando tu choque pa no te mandes tú que de vivo aunque sea para contarla es mejor que la vivo pero para contarla para contarla entonces el patrón botella es todo no escalarla ni es de mentira esto a usi los pantalones dame un parejo se lo voy a poner todo de mil pesos adelante dame un parejo de mil pesos adelante los pantalones dame un parejo dame un parejo pape dame un parejo de mil pesos adelante ya tu sabes mil pesos adelante los pantalones wey si se trancó a tu carro llame verdadero cerrajero que te abre eso dame un panorama de mi a favor discusame y usted me gusta de mi yo no sé pero usted vende todo tipo de llave hay un diferente tipo de llave de gente que hacen esas llaves que si cuáles son las mas o menos o tenemos vm mercedes pero hay diferentes tipos de gente que hacen esas llaves ah si eso si claro acá la publica es una llave pero mas o menos porque hay gente que estan economito tienen pocos de dinerito entonces hay diferentes tipos de publicos nosotros somos nosotros somos nosotros somos la moda implantamos la moda y volvemos a la moda el peso mil pesos adelante pero nosotros no tenemos que hacer competencia a nadie pero no en el que se lo va a poner para poder en adelante en adelante en poca tome pero hay una americana eso huele a nieve por dentro nosotros con los gringos con lo que saben del sistema no le cae de 3 mil pesos en adelante desde 3 mil pesos en adelante además frenen y díganme ¿cuáles son los que están a tremir? y ustedes los huevo canto gringolandia con sus tos ahí de todo adentro y esa si es chicle tú entras a una tienda y que te huele a goma como yo he entrado a la tienda de la San Vicente y eso es goma la única tienda en el país entero que le pongan yo garantía a los tenis porque sabe lo que vende es de patrón de usted pues si coja a usted ni malo tú no le vas a dar un maño de garantía déjate la bala por ahí va a estar a usted ni malo tú no le vas a dar un maño de garantía porque sabe que se va a dar aca de uno aquí le damos un año porque sabemos lo que vende de americano patrón estamos alciendro y que se suscriban a la vuelta y para los que no saben de moda nosotros le ponemos una carta de lo que es moda de lo que es venta y lo que es marketing porque ellos no entienden lo que es la publicidad y la estrategia de venta que es lo mismo prácticamente que la contabilidad que el arte de organizar sistemáticamente los estados financieros en orden cronológico en tiempo determinado y tú sabes que es una inversión de tienda es rápido lo que es una inversión a corto plazo y otro tipo de inversiones a largo plazo y a corto plazo y a corto plazo entonces nosotros le damos le vendemos un ching alto pero después le bajamos el precio porque esto es moda hoy sale uno mañana sale otro todos los tenis salen toda la semana y a veces valen tres tenis semanal de jordan de jordan y de todo tipo de tenis y tú lo manda de una vez para otro aquí tanto no es que yo lo mando el público me lo exige porque yo me debo un público el que no me da vio por la mano me lo da con los ojos porque esto es patrón nosotros ponemos la moda y quitamos la moda que nosotros queremos no tenemos competencia porque nosotros somos la competencia nosotros la rompemos y la ponemos cuando nosotros queramos llámame un pano a los pantalones de mil pesos en adelante mil pesos en adelante los pantalones los pantalones mil adelante lo que son negro negro de verdad el sistema el sistema el sistema el sistema es capaz mil mil adelante de los pantalones de los pantalones lo que pasa es que hay mucha gente que no no la quieren dar es igual que hay muchos altitas que hay muchos tígeres que quieren decir que ellos circulan circulano y ven el nuevo talento y te parte la nalga que uno se la da pero tú tienes que dar por ahí después andan mamando a tu diligencia no te ponga a hablar de la gente y trata de encomendar de primeramente y pide sabiduría de lo alto que eso lo da Dios salomón que pidió sabiduría no pido riqueza y de sabiduría de lo alto que eso lo da Dios entonces ustedes lo que viven es comentar dependiendo su tiempo hablando del otro pónganse a trabajar este patrón porque los pantalones mañana van a amanecer de mil pesos en adelante y los tenis están todos de mil pesos en adelante los jordan de tres mil pesos en adelante este patrón y sin censura y aquí y aquí necesitamos aquí y eso de magoco que se quita en su careta que te hacen una falacia y un bulto por antes de este fulano esto fulano otro patrón esto esa careta que ustedes tienen que hacer eso es de mentira son de cartón de huevo ya uno lo conoce y lo vamos y lo vamos a mencionar con nombre con lujo de detalle fulano y fulano y fulano que se dicen que son millonarios y no son millonarios nada son de mentira y de cartón de huevo están metiendo una falacia por aquí ya los tigres no están todos en palacio es friando y comiendo como dice canterino dile canterino ven canterino lágrimas sobre cadáveres ahí por aquí de todo el sistema quiere toda la correa y toda la vainilla se lo canta dile algo la gente ahí enséñame un par de vaina para un pedacito del tema tuyo porque ellos saben que tú tienes tu talento porque ellos no quieren nada porque ellos no quieren hacer lo que dice tanto que comentan que ninguno dame un peso cuando yo tengo hambre tengo que salir por eso déjame la bulla todo lo que tengo el proceso con los líos que yo hacía porque no comentan eso coge a cuantos prestados y no tiene donde pagar tú no sabes lo que es la mañana despertar sin que quiera los relojes que ellos quieren en el que no en el que no en el que no en el que no lo vamos a calar y no 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 la estamos aplicando no no quiero un cuero de los bandos que se me ponga inmediato que se me venga un pedacito canterino desfriendo y comiendo desfriendo y comiendo hermano porque tú sabes que los tígeres llenan al osito con el nombre ya no se trata del nombre y te diga esto desfriendo y comiendo sin y medio centavo y que yo soy ya no yo soy el sistema que viene ahora como que dice en esto soy un ripen juckeo rapeando no digas que digas pregúntale a tu perra le aplique el cari pipe no compro el móvil que no se está guardando dando y dando así de chicle dando y dando como es así de chicle ya no estamos en ese sistema que yo soy culano nosotros estamos en ese sistema usted viene con su 18 y nosotros le bregamos dando y dando no es que si lo que sofia se ha morido sofia me ha sofia recordatorio hace 3 días nosotros con los piques sofia vienen con una historia y después van allí con el culo abierto así pompita y aquí vienen con una historia y con una mueca y nosotros estamos en mueca mueca yo lo dejé en boca chica le saqué los pies amigo mío le saqué los pies porque estaba en vicio está buena sofia tiene que para eso por el respeto a potter en mil sonido tiene que señalar lo reloj a todo hay que montar los tígeres porque la gente está con su carneta trabajando con el teléfono hay que aplicar a la muy vamos por eso nosotros no lo hemos repartido a esos niños que son de bajos recursos que lo necesitan gracias papá dios que siempre dios le ha subido a su privado con el destino de corazón y cariño y amor y él siempre de su prevención tracos y te faltan las mascotas la primera cuenta mucho más como tres científicos muchísimas que faltan por llegar pero mira eso también un pareja que doble cariño empezamos a la mañana con el que no tenga y el que no tengamos una completa para que lo mande la semana entera no queremos que nadie aporte lo que queremos que siga encomendándose a dios y pidiéndole todo corazón y dando rodillas y pidiéndole que patrón buti se siga abriendo fuerte en el mañana y pidiéndole a dios que le dé sabiduría de los altos esos son los que queremos vida y salud no queremos que nadie aporte nosotros no vamos a ser sólo con la ayuda de dios todo poderoso no tú sabes que suscríbete activa la campanita que doble cara al 100 otro motel y esa no va a todos los menores a los niños mira qué belleza véndame un panero para mí mira qué belleza original también original si tú le vas a regalar una cosa porque lo que dios le dijo tiene que volver a nacer tiene que ser como un niño y como yo soy un niño así es que tú puedes entrar en los reinos de los cielos como un niño entonces como nosotros queremos estar frío con dios que el que sabe y el que suple y el que abre puertas no vamos no va esto se lo traemos a los niños mira a los niños mimados por una vaina de libertad de estilo mira con tu lonchera y lo 100% original tiene que ser como un vuelvo y lo repito tú tienes que ser como un niño para entrar en los cielos y todo pero la biblia para que tú sepa cómo es pero esto es patrón buti esto no es cotorre de bulto ni nada de eso dije que le va a pasar a la mascota y le va a pasar a lonchera furano de tal y después que fulano de tal se buscó todo lo vio ni subió a patrón buti y mejor eliminó la funda porque eso es lo que hace lo que tiene muchos seguidores pero ya eso era antes yo estaba oscuro antes antes yo estaba oscuro mire completo lente mira que son recetas y me lo puse mira porque estaba oscuro para ver bien para ver bien porque estaba demasiado oscuro antes me engañaban cuando le pasaban doscientos mil cien mil pesos mucho y diez más cosas ellos se ganaban los views y patrón buti para cuando ni un ripo le daban en las redes y era patrón buti que invertía todo por eso yo no me digan que mira por ya estoy viendo este patrón buti para los mayras ya yo estoy viendo este patrón buti mira ese para un niño el mismo que lo va a dar con doble cara de la caba que no será no es por lo vivo porque nosotros necesitamos lo que yo no lo pasaba a ellos y no ni un ripo a patrón buti con llevar patrón buti te pasaba la mochila te pasaba los tenis de los niños y te contaba todo aunque sea un ripo patrón buti porque tú va porque eso lo vio entonces están ahora mismo de granado esto sólo vio y esto está adiós lo debió de dios ahora lo del diablo una lonchera mi quito tomo y entonces después lo lleve al supo venga ganado de mano con su mamá dándole cariño amor porque estamos falta de cariño y amor por eso que estamos así como estamos porque no tenemos ni podemos amor y cariño porque no lo recibimos entonces tenemos que implantar esa cultura de cariño y amor y respeto al prójimo porque no quiero respetar el prójimo se puede respetar el mismo para los niños que no necesiten niño pero su mochila y ya la misma con él y pasaselo nosotros vamos a hacer visitas por cada escuela y esa visita no vamos a decir cómo es porque esta visita llegamos con algo en la mano porque tenemos que ganar lo que nosotros recibimos tenemos que dar lo que nosotros recibimos producir más sino el que da el prójimo o el que va el pobre que está haciendo le está prestando a dios y el que le presta a dios yo no creo que es bueno en un prestando porque el dueño del oro y la plata el que le presta a dios yo se lo devuelve 27 mil 200 veces y eso es lo que voy a hacer le voy a hacer le voy a apretar a dios porque le voy a dar pobre está lindo y dios me lo va a devolver mil 270 veces de patrón boutique esto con amor y cariño al público y a los clientes tiene patrón boutique y un agradecimiento fiel y puro a esos clientes que son fieles que no se doblan ni se viran porque ellos saben que nosotros hacemos de corazón venimos del lobby para todos vamos pero esto es el corazón y de amor al saber suscríbete a la campanita que rompemos doble cara vamos al ciento en el ciento en el ciento lo aplicamos rubros y mañana voy a pasar el momento en las redes entonces cuando tú me tiras de este grande hoy y luego también a la lucha lela a los moritos que te depuramos los correditos subiendo el canal que ya rompemos con patrón los artista hablamos ahorita que ya el coronado el coronado el coronado el patrón el patrón no no con nada dime el patrón está en el patrón el cerrajero se te cerró tu carro buscate señor se te cerró el chiquito va a enseñar que te lo va a abrir o no la morita que te depuramos más la corredita y el de la estamos trabajando mira aquí no andamos en vicio aquí no andamos en vainas raras después aquí no andamos en vicio hablamos